La Diputación de Córdoba da a conocer las actividades que se celebrarán en torno al 25 de noviembre. La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Alba Doblás, ha presentado junto a representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres las actividades que se desarrollarán en virtud del convenio firmado entre ambas entidades, dotado con 15.000 euros. Doblás ha explicado que, bajo el lema Trabajar la Igualdad para construir un mundo sin violencia, se pone en marcha un conjunto de acciones cuyo objetivo fundamental es llevar la educación y la sensibilización contra el machismo hasta el último rincón de la provincia. En todo el país contabilizamos solo en nueve meses 34 mujeres asesinadas, la última de ellas ayer mismo en Alicante, seis de ellas en Andalucía y 19 niños y niñas huérfanos, por no hablar de la violencia vicaria. Y esos son datos que reflejan una crudísima realidad, que el machismo sigue cobrándose víctima, que sigue atentando contra la libertad de miles de mujeres y la sigue asesinando, por lo que no podemos ni dar un paso atrás ni escatimar esfuerzos en la lucha contra las violencias machistas, en las que tenemos que ir a una y garantizar recursos que lleguen a todo el territorio y especialmente a las zonas rurales. La delegada de Igualdad de la institución provincial ha señalado además que el tejido asociativo permite desarrollar actividades reivindicativas, así como prestar asesoramiento a las víctimas a la vez que se celebran talleres y actividades dirigidas a la población más joven. Unas actividades reivindicativas que ponen sobre el tapete este grave problema social, que no puede de ninguna manera ser negado, es específico, se da contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y conlleva toda una serie de problemáticas. Elena Vega, como portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia y las Mujeres, ha realizado un recorrido por las distintas actividades que se vienen realizando y que concluirán en junio de 2022. Y que cierra con unos objetivos primordiales en lo que se refiere al trabajo de la provincia. Esto que significa que se van a intensificar aún más el trabajo y la acción en las zonas rurales cubriendo necesidades de formación, estando presentes con los colectivos y el tejido asociativo de la provincia y continuar a hacer una continuidad de las actividades que hasta ahora se llevaban en lo local para que también se estén representando en toda la provincia. Entre dichas propuestas destaca como novedad la celebración de talleres con la policía local y la colaboración con comercios para llevar el mensaje a la ciudadanía. En el ámbito de la formación, ya se han impartido talleres educativos en 33 municipios de la provincia, tanto en escuelas como en campamentos de verano. Estableciéndose como objetivo el transmitir los conceptos de igualdad, respeto y resolución de conflictos. Por otra parte, y algo novedoso en este convenio, es la formación presencial a las policías locales de los municipios. Se tomó la decisión de hacerlo en los municipios y en los pueblos y de forma presencial porque son las policías locales quienes más cercanas están al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los hombres y mujeres de cada pueblo y en este caso para la protección y el beneficio de las víctimas de violencia. Otra de las actividades será la realización de un certamen en TikTok para llegar a jóvenes de entre 15 y 25 años que usan esta red social, pudiéndose inscribir en el mismo hasta el día 30 de septiembre. Durante este mes de septiembre tenemos presente el certamen de TikTok para jóvenes de entre 15 y 25 años. Y esta actividad surge porque creemos necesario impregnar de feminismo estos espacios de socialización donde está realmente la juventud y que está teniendo mucha presencia entre este sector. De cara a la celebración del 25 NDA Internacional contra la Violencia de Género, se promoverá la colocación de banderolas en los balcones bajo el lema Trabajar la Igualdad para construir un mundo sin violencia. Estas banderolas se colgarán en los bancoles tanto en Córdoba Capital como en las zonas rurales. Junto a ellos se establecerán mesas informativas en toda la provincia del 1 al 25 de noviembre. Además de esta concentración en los barrios, lo vamos a ampliar con una mayor cercanía a los centros comerciales, donde también vamos a colgar cartelería con frases sencillas para que sean colgadas en las puertas de los establecimientos. Como ya es tradicional, también se celebrará una marcha en bicicleta el 21 de noviembre con el objetivo de visualizar y concienciar por toda la ciudad de Córdoba acerca de la lucha contra la violencia de género. Del mismo modo, se convocará un paro de cinco minutos en los centros de trabajo e instituciones. Habrá concentraciones los días 25 de cada mes recorriendo los distintos barrios de Córdoba, especialmente zonas de exclusión y barriadas periféricas. Además, se colocará cartelería en zonas comerciales de los barrios con mensajes sencillos para ubicar los establecimientos de Córdoba y sus municipios. Por otro lado, la plataforma llevará un año más una moción a todos los ayuntamientos de la provincia con la reivindicación para el 25N para que los plenos municipales la debatan y la aprueben. El acto central, como cada año, será la manifestación por el 25N, siempre respetando las recomendaciones sanitarias. La plataforma cordobesa contra la violencia de las mujeres organizará también un viaje reivindicativo a la provincia. En este año será a la zona del Valle de los Pedroches. El 29 de noviembre, bajo el lema La cultura contra las violencias machistas, se representará una obra de teatro y se leerán poemas con intervenciones de poetisas cordobesas. Sabemos que son tiempos difíciles, unos tiempos que hacen que tengamos que volver a los inicios de esta plataforma. Hace 24 años, donde a raíz del asesinato de Ana Orantes fue el punto de inflexión por el que hoy día las violencias machistas tienen la importancia que tienen y que se ha ido manteniendo y no lo podemos olvidar gracias a la organización de mujeres. De ahí que este año hagamos uso en la carterería de este referente sobre los que queremos concienciar y que nos reflejan que aún hay mucho que trabajar desde todos los sectores. En paralelo y durante el convenio en vigor, la plataforma prosigue con su actividad de atención, acompañamiento y asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género. Gracias. 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 Gracias.